¿Qué es la información sobre la que nos conformamos con una opinión crítica sobre nuestro entorno y sobre la que tomamos decisiones con respecto a eso que ocurre? Hay una segunda demanda que le hacemos a los medios que es la del ocio y entretenimiento que también es básica y también es fundamental en esta industria. Habría que destacar o diferenciar entre los medios que son de carácter personal a los medios que son de carácter público. Si entendemos los de carácter público estaríamos hablando de empresas informativas que tienen un doble objetivo, un objetivo social que es la transmisión de información y velar también por el derecho de los ciudadanos a estar informados y por otro lado a buscar su legítimo beneficio económico. Los medios de comunicación son el espacio simbólico en el que se reproducen los significados sociales, las formas de pensamiento, los valores, las opiniones, los temas sobre los que hablamos y que configuran la sociedad de nuestros días. Los medios de comunicación son las instituciones sociales más poderosas, las que tienen un mayor poder simbólico. Los medios de comunicación tienen la capacidad de crear, moldear la opinión pública. Eso significa que los estados de ánimo también o informativos de una sociedad pueden venir marcados por aquellas tendencias que nos trasladen los medios de comunicación. Internet en este momento permite un cambio fundamental no solamente por lo que significa Internet sino por la sociedad de los datos en los que estamos inmersos. Los medios de comunicación llevan influyendo en nuestra sociedad desde mediados del siglo XIX con la creación de los primeros grandes periódicos y se han adaptado a los cambios con nuevos formatos y nuevas formas de comunicarnos. Un ejemplo claro de la importancia que tienen en nuestras vidas y de su capacidad de adaptación se pudo observar durante los meses de confinamiento que vivimos en el 2020 para protegernos de la COVID-19. Durante una crisis en la que a los ciudadanos nos ha tocado descubrir dónde está la fiabilidad, la credibilidad, la veracidad y aún pese a la incidencia de los buros, las desinformaciones interesadas por parte de muchas instancias, sí que ha habido una recuperación del valor de credibilidad de las marcas de siempre, de los medios de siempre. Y la pandemia ha hecho que la audiencia televisiva y radiofónica aumente porque necesitamos estar más informados, mucho más informados, no solo los adultos, también el público joven en relación a las medidas de seguridad. En estos momentos la juventud se informa fundamentalmente por las redes sociales. Se informa por Instagram, se informa por Facebook o por la red social que siga. A veces hay personas que están más informadas por sus grupos de WhatsApp que por un medio de comunicación tradicional. O sea que hay un cambio en los hábitos de información. Los usuarios manejamos múltiples dispositivos para informarnos y comunicarnos, pero también para aprender. Las universidades han tenido que adaptarse a marchas forzadas para poder ofrecer educación a distancia de manera masiva. Todo ese conocimiento que tiene el ciudadano lo estamos intentando analizar para llevar ese modelo de aprendizaje informal a un aprendizaje formal. Más articulado, más guiado, más organizado, más evaluado. De hecho con la pandemia hemos tenido uno de esos problemas, ¿no? ¿Cómo evaluamos la distancia? Bien, pues hemos desarrollado herramientas para evaluar por competencia. Eso implica rubric, por ejemplo, .com, es una herramienta que hemos desarrollado y que estamos implementando en la UNIA. Bueno, pues estamos en una línea que se llama de anotaciones multimedia, como ya desarrollo en el caso de conatención .com. Es una herramienta de anotaciones, de texto, de vídeo, de imágenes, que intentan analizar todos estos lenguajes y estos recursos que tiene la enseñanza. Esas son las dos líneas que estamos desarrollando y que, bueno, esperamos mejorar los procesos de comunicación en la enseñanza en la UNIA. Pues estamos trabajando en el campo de la educomunicación, que es una área muy concreta dentro del periodismo o dentro de la estructura de la comunicación. Aspectos de la relación que puede existir entre un buen uso de los medios de comunicación en las escuelas. Desde el punto de vista de que los estudiantes desarrollen distintas competencias que están incluidas en su currículum académico y que tienen que desarrollar. Como puede ser la competencia lingüística, como puede ser la competencia social, como puede ser incluso la competencia en la iniciativa emprendedora. Estamos realizando alguna investigación en radios escolares, concretamente en Asturias, que nos vienen a demostrar cómo la utilización de estos podcasts, de esta radio escolar, está desarrollando y afectando y tiene un impacto positivo en el desarrollo de todas esas competencias que en el caso de la educomunicación se conocen y se integran como competencia mediática. Desde el grupo de investigación innovación en comunicación y medios, Nebrija e Innomedia, lo que tratamos es de reconocer cómo están progresando, evolucionando los medios, la industria, y no se están trabajando tan a fondo como se debieran objetivos o planteamientos de programación, de creación y distribución ligados a consumos individuales, a parámetros de personalización, que son los que se están imponiendo en un entorno donde el dispositivo dominante es el smartphone y donde la lógica de consumo es la del usuario en el centro, el que elige cuándo, cómo y dónde consumir. Entendemos que es un proceso lento, que una industria que siempre se ha articulado a partir de contenidos dirigidos a públicos de masa y, por tanto, comercializados bajo premisas como anuncios que tienen más valor cuanto más público está siendo el consumidor, pero es inevitable que antes o después estas lógicas se transmuten y se transformen hacia este nuevo modelo en el que hay que dirigir y hay que tratar de orientar esos contenidos en función de parámetros mucho más subjetivos. Las teorías de la comunicación existen desde hace décadas, pero en nuestras universidades siguen investigando las nuevas posibilidades que nos ofrecen los medios y el impacto que generan en la sociedad. Para mí lo interesante o el análisis que yo hago de las tecnologías de la información es el impacto cultural, cómo las tecnologías de la información están cambiando nuestros valores, nuestras formas de pensamiento, las formas que tenemos de interactuar los unos con los otros. Desde ese punto de vista, una de las últimas investigaciones que he hecho ha sido cómo en Twitter las audiencias negocian los significados, cómo la audiencia, a partir del mensaje de los medios de comunicación, cómo se posiciona en redes sociales, que es una lectura que hace la audiencia en redes sociales más crítica que la que hace en otros contextos cara a cara. Analizamos cómo es el proceso de comunicación en el escenario de la política digital, analizando desde cómo se produce con las estrategias un mensaje político hasta cuál es el efecto o las percepciones ciudadanas. Por un lado, utilizamos una investigación muy de datos, donde nos metemos dentro de las redes sociales para intentar ver con grandes volúmenes de datos la ubicación, por ejemplo, de un tuit, los patrones que pueda haber en un tuit o en una masa de tuits en concreto. Y por otro lado, utilizamos también observación participante, que esto es, nos infiltramos o de alguna forma nos aproximamos a aquellos grupos cerrados muchas veces de partidos donde se generan verdaderas campañas. Toda esa observación luego la acotejamos con entrevistas en profundidad, análisis de datos, etc. Los partidos políticos tienen cada vez más herramientas a su servicio, como son ahora, por ejemplo, las campañas biomédicas, donde intentan no solamente canalizar los datos y la información muy personalizada que tienen los ciudadanos, sino adaptar esas campañas a sus propias emociones, a su propio contexto, etc. Por tanto, los retos comunicativos son cada vez más complejos y en nuestro grupo de investigación seguiremos trabajando para conocer cómo son esas herramientas, esas estrategias y cuáles pueden ser los efectos para trasladarlas a la ciudadanía. Participo en distintos grupos de investigación aportando mi conocimiento. Eso me hace más versátil, porque me permite trabajar en grupos de biociencias, estoy colaborando en un proyecto de diseminación de lo que serían los microplásticos en el mar Mediterráneo. Los investigadores saben hacer muy bien lo que son los biólogos, hacen esta investigación, pero les cuesta muchísimo trasladar a la sociedad la idea o cómo hacerlo, qué fotografías hacer, cómo redactarlo, cómo llevarlo. Y aquí he sido mi granito de arena. La información ya no es exclusiva de ningún medio. Ahora está en manos de los ciudadanos, de las empresas de comunicación y de los gobiernos asumir el reto de controlar la veracidad de lo que se publica y se consume. ¡Gracias! 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 Gracias.